En Zamora, Michoacán, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, dio a conocer que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el precio de la leche de abasto social y consa no incrementará su precio y se mantendrá en cuatro pesos con cincuenta centavos. En el marco de la entrega de recursos de diversos programas sociales y la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo principal es llevar electricidad a más pueblos purépechas. En este encuentro, la secretaria enfatizó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza acciones contundentes contra la pobreza y el hambre. Por eso, ha evolucionado el programa Oportunidades para convertirlo en Prospera, que ahora es compatible con Liconsa y permite a sus beneficiarios acceder a créditos y a proyectos productivos. La leche Liconsa ya tiene, como lo decía Héctor Pablo, ochenta mil nuevos beneficiarios con el gobierno federal que están llegando a esta leche subsidiada de cuatro pesos con cincuenta centavos. Ustedes mujeres que saben de la economía familiar, saben que un litro de leche en el mercado les cuesta más de trece pesos. La leche Liconsa cuesta cuatro pesos con cincuenta centavos. Y el presidente Peña nos instruyó para que no subiéramos el precio del litro de la leche en beneficio de las familias de menores recursos del país. Ante miles de beneficiarias del programa de abasto social de leche, el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, destacó que Michoacán ya cuenta con doscientos veintitrés mil doscientos cuatro beneficiarios de Liconsa, de los cuales ochenta mil reciben por primera vez este apoyo que el gobierno federal envía a quienes menos tienen. El también coordinador de la Cruzada Sin Hambre en Michoacán apuntó que la paraestatal se puso como meta inaugurar cincuenta lecherías, meta que ya fue rebasada al pasar a cincuenta y ocho, cumpliendo así con las instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de atender a las familias más necesitadas de la meseta purépecha y de todo el estado michoacano. En Michoacán, Liconsa ha logrado en tan poco tiempo ampliar el padrón de beneficiarios de manera tal que hoy cerca de ochenta mil nuevos beneficiarios en Michoacán están recibiendo su dotación de leche a Liconsa. Este año ya tenemos cincuenta y ocho nuevas lecherías en Michoacán y de esta forma hemos logrado alcanzar una cifra récord de doscientos veintiocho mil seiscientos cuatro beneficiarios gobernador aquí en su estado, de los cuales ciento setenta y cuatro mil ciento ochenta y siete están en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Para los que todavía se preguntan dónde está la Cruzada Nacional contra el Hambre, los invitamos a que vengan a Zamora y que vengan a Michoacán a constatar el éxito de los programas del presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, en su intervención ponderó los apoyos del gobierno federal para los michoacanos, en especial la leche fortificada Liconsa, a la que han hecho análisis las instituciones educativas michoacanas y el Instituto Nacional de Nutrición y que han determinado que es la mejor del mercado. Nos están dando programas con la mejor leche del país. Hay estudios del Instituto Nacional de Nutrición y de la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que nos dicen que la leche Liconsa es la mejor del país. Pidió a los michoacanos hacer su parte, con los apoyos federales en dos vertientes, alimentando bien a los niños y llevándolos a la escuela, porque así como reciben apoyos, lo importante es que esos se traduzcan en bienestar de las familias.